Y vecinos queridos, ha llegado la hora en la comunidad, así que les damos un abrazo enorme, llega el primer noticiero de la comunidad. Así es, estamos listos para compartir con ustedes este espacio creado justamente para que ustedes tengan voz de todos los problemas que enfrentan y que se requieren ser escuchados por las autoridades. Y claro, trabajamos siempre con resultados, eso es la diferencia del resto de espacios que hay en la televisión nacional, el nuestro trabaja, muestra y por supuesto efectiviza esas denuncias y conlleva a que se hagan las obras que tanto ustedes piden. Así que les mandamos un abrazo grande, tomes un buen café, les quede con ganas y que el día como siempre sea positivo y provechoso. Con ese entusiasmo que ve uno levantarse, porque de hecho a veces el sueño no lo permite. Sí, con ganas, yo creo que cada día nos da la oportunidad de comerle toda la vida. Así es, levantar con vida ya es para agradecer. Bueno, noticias y también nuestro número telefónico, Whatsapp. Ahí está en pantalla, el 098-518-4393 para que nos envíe usted a nuestra línea de contacto. Buenas autoridades, esto que dicen los vecinos tiene preocupado a varios sectores de Quito y razón no les falta. Así es, y justamente los moradores de al menos cuatro barrios del norte de Quito sienten el temor de que un nuevo aluvión pueda producirse debido al descuido de las quebradas que colindan su zona. Y pues expertos manifiestan que en el lugar se encuentra en riesgo. Se hizo un recorrido, ustedes van a poder ver. Y es por ello que a través de nosotros hacemos el pedido a las autoridades. Menos tramitología, menos mesas de trabajo, menos juntas de expertos que puedan dar una solución y que se limpien las quebradas. Claro, que se haga un recorrido por todas las quebradas para tener ya una respuesta y evitar que suceda lo que vivimos en semanas anteriores que fue doloroso. Vamos a ver. La quebrada en mención es Yacupugro. Con el fin de constatar lo que referían los moradores, emprendimos caminata por su vertiente. Esto junto con un experto en prevención de riesgos. Hemos observado que la estructura no está en buenas condiciones. Vemos que hay taponamiento y el nivel de riesgo es alto. En efecto, al ascender primero por el filo de la quebrada se nota grietas de tracción, que significa que en el corto tiempo un derrumbe será inevitable. Realmente nosotros en el 2019 ya se dio un deslave acá que afectó a los vecinos de Barrio Osorio. Las autoridades a nosotros nos han dicho que están trabajando, que están como es previniendo, que se está haciendo una consultoría. De eso, tres años han pasado y los moradores se preguntan para qué tanta consultoría cuando hay situaciones que por sentido común se perciben de que algo sucede. Un ejemplo es de este reductor de velocidad de agua por donde no corre mayor cantidad de líquido. Por consiguiente, se deduce que en la montaña algo impide el paso del recurso natural. Nos unimos con el barrio Paseos del Pichincha, presentamos una carta y un punto exactamente dice tratamiento de las quebradas San Isidro, ubicadas inmediatamente en el barrio Cochapamba, Paseos del Pichincha y también la quebrada Yacupugro. ¿Esto presentaron él? Esto presentamos ya el 1 de febrero. ¿Y tienen respuesta? Aún no todavía. Si al principio estaban así las cosas, sabíamos que con una caminata montaña arriba, pasando por estrechos caminos, lodo y el propio caudal, más sorpresas tendríamos. Hemos avanzado por la quebrada Yacupugro a algo más de 3.100 metros de altura. Como ustedes ven, estamos en una zona de alto riesgo, donde según los especialistas, en cualquier momento podría suceder un aluvión similar al de La Gasca. Incluso, ustedes pueden ver en la parte de atrás, el muro de gaviones de esta zona se encuentra totalmente destruido. No es un invento. A simple vista se nota que hay disipadores tapados, escombros, deslaves y rocas de todo tamaño a punto de desprenderse y caer. En la parte posterior vemos una estructura de captación que está taponada por grandes rocas y sedimento y también capa vegetal. El agua que ha hecho girar a la derecha, erosionar y por ahí escapar, de continuar las lluvias hacia arriba en las faldas del volcán Ruco Pichincha, esto generaría un gran flujo de lodo arrastrando estas grandes rocas, árboles y generando posiblemente una gran emergencia similar a La Gasca. Situaciones que preocupan por lo que los moradores exigen a las autoridades que además del sobrevuelo de drones y avistamiento del terreno en helicóptero, caminen por las quebradas, pues solo ahí tendrán una idea clara del terreno y sus complicaciones. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Javier Rosero. Eso preocupa a autoridades, ahí estaba nuestro reportero, ahí estaba pues la parte gráfica, ahí se pudo ver y claro, como dicen los vecinos, juntas de notables, expertos, consultorías, lo importante es que eso esté limpio, llueve fuerte, como está haciendo, Dios no quiera que vaya a pasar y ahí sí tomaremos otras medidas. Así que autoridades, trabajemos, trabajemos en prevención, que es lo que parece que nosotros no entendemos al vivir en zonas tan complejas como las que estamos. Priscila Cadena, que se encuentra en el centro de mando de la Universidad Central del Ecuador, nos va a comentar cómo van, pues justamente las acciones que se han tomado frente al aluvión que tuvimos la semana pasada. Adelante Priscila, buen día. Buenos días, así es, estamos en el puesto de mando unificado de la Universidad Central. Desde aquí se coordinan acciones interinstitucionales para la limpieza y el monitoreo de las zonas afectadas por el aluvión. Según las últimas cifras del municipio capitalino, son 28 las personas fallecidas y sigue una persona que está desaparecida. Para conocer los detalles, les hemos preparado el siguiente informe. Varios días de limpieza luego del paso del aluvión en los sectores de la Gasca y la comuna y la naturaleza continúa mostrando la magnitud de la emergencia. La empresa Agua de Quito retira rocas de aproximadamente 20 toneladas que fueron arrastradas por la corriente hasta la torre de captación. ¿Puede usted nos confirmar si es que los diques de arriba ya están limpios? Bueno, al momento nosotros tenemos acumulado material en los diques, también es importante mencionarle que en la parte alta teníamos un dique de retención. Ese dique fue roto, totalmente destruido y fue arrastrado hasta la parte baja. Hemos extraído parte de los elementos, tenemos una cimentación que se encuentra acá en el punto y esto también demuestra la magnitud del evento que tuvimos del día 31. Las calles poco a poco se habilitan y la comunidad ha vuelto a sus casas, pese a que muchas viviendas y edificios aún tienen paredes destruidas o cuarteadas, vidrios rotos y pocos enseres. Las viviendas afectadas, las que no están habitables, teníamos un dato preliminar de ocho, pero definitivamente esto responde a una evaluación estructural que ya le corresponde a la dirección de riesgos de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Las tareas de limpieza continuarán al menos las siguientes dos semanas. El puesto de mando unificado se desactiva. Esto en modo alguno significa que la zona quede abandonada, sigue, seguirá siendo, estando presencia del ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Empezamos una nueva etapa que es la recuperación, que implica la rehabilitación, reactivación y mejoramiento de la zona. Ahora la Policía Nacional será la encargada de buscar a la persona reportada como desaparecida durante la emergencia. En tanto, representantes barriales esperan que el Cabildo no los abandone. Las necesidades con el pasar de los días se incrementan y los recursos económicos son escasos. Medicinas, los familiares están preocupados porque las personas heridas están saliendo de los hospitales y no tienen para los medicamentos. Una semana después del aluvión se registran 28 personas fallecidas, 52 heridas, una persona desaparecida y 555 afectados. Informó Sofía Vintimilla. Bien, desde este puesto de mando unificado se coordinan algunas acciones en las zonas afectadas por el aluvión. Aquí trabajan intensamente varias entidades, como vemos en imágenes militares, también están entidades municipales, el cuerpo de bomberos. Es una zona de monitoreo constante de los sectores de la comuna y la gasca. Desde este punto también, en las próximas horas, va a llegar el presidente de la República, Guillermo Lazo, ya que las entidades encargadas de esta emergencia van a entregar un informe justamente al primer mandatario para que conozca de primera mano cuáles han sido estas acciones y labores que se han efectuado por esta emergencia. Estamos con Guido Núñez, director de seguridad de la Secretaría de Seguridad, para que nos cuente los detalles el día de hoy, cuáles son estas acciones que se van a ejecutar. Usted me decía que ya la Secretaría de Inclusión tiene la lista para hacer esta entrega de los kits alimenticios a las familias afectadas. Buenos días con todos y todas. Justamente aquí estamos todavía coordinando las acciones entre las diferentes instituciones que están participando en el proceso de ayuda y también el proceso nuevamente de trabajo en la parte superior, en lo que es la gasca, en lo que es la comuna. Entonces aquí las instituciones trabajan desde la mañana para poder con las acciones verificar también si hay algún cambio en las cifras que tenemos hasta el momento y con ello proceder a hacer un trabajo diario. Igual el día de hoy tenemos una visita del señor presidente a las 11 de la mañana a este punto, donde va a recibir un informe de evaluación de cada instituciones que han participado, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bombero, la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Agente y otras instituciones como LEMOP y LEMAPS que han trabajado también conjuntamente con nosotros en estos días. ¿Cuál es por ejemplo el resultado de toda la limpieza que se ejecutó el fin de semana en esta minga solidaria en la que participaron habitantes de estos barrios afectados, pero también las autoridades? Sí, hasta el momento tenemos aproximadamente 20.000 metros cúbicos de tierra, lodo y diferentes tipos de material que ha sido retirado de esta parte de la ciudad producto de la aluvión. Este proceso se realiza en este momento de traslado hasta evacuar los desechos en la parte norte del estadio del parque Bicentenario y posteriormente se lleva a Oyacoto o al sector de otro de los lugares de Rengis para hacer la evacuación de los desechos. Bien, muchísimas gracias a Guido Núñez, él es director de seguridad de la Secretaría de Seguridad. Como lo anunciamos, estamos en el puesto de mando unificado. De aquí varias entidades realizan un monitoreo constante de los sectores de la comuna y la gasca afectados por el aluvión. Además, informarles que el día de hoy también el municipio capitalino definirá cuáles son los ejes para la reconstrucción y también la reactivación económica de estas zonas afectadas por el aluvión. Recordarles también que a las 11 de la mañana estará en este punto el presidente de la República, Guillermo Lazo, quien pues estará en este punto, va a realizar también un recorrido y las entidades municipales entregarán un informe al respecto de todas las actividades que se han realizado por esta emergencia. Con esta información nos despedimos. Muy buenos días. Gracias, Priscila. Evaluación desde el punto de mando de lo que se ha realizado y lo que se seguirá haciendo en acción de San Aluvión de la Comuna y el sector de la gasca. Los barrios de Quito denuncian que en la cabecera norte del Parque Bicentenario se están depositando los escombros de la aluvión. Según el municipio, el parque es un centro de acopio temporal y en 15 días van a desalojar los materiales. Bueno, este lugar en lo que ven al fondo era una cancha de fútbol y miren lo que hacen, un botadero de escombros y de contaminados. Es la queja de uno de los vecinos del barrio El Rosario, ubicado al norte de Quito. Afirma que desde la semana anterior han ingresado volquetas con restos de lodo y escombros de la aluvión a la cabecera norte del Parque Bicentenario. Asegura que esto ha generado varios problemas de insalubridad. Pero no nos pueden coger y nos vienen acá a seguir contaminando y eso contamina el aire de todas las ciudadelas de acá. Con los moradores de al menos cinco barrios recorrimos el sitio en donde se están haciendo las descargas. El camino es de difícil acceso porque el terreno está lleno de lodo y hay toda clase de desperdicios. La comunidad se opone al ingreso de más camiones y están en una vigilia constante. El Parque Bicentenario mal llamado escombrera bicentenario ahora, basurero bicentenario. Para toda la gente que viene supuestamente a respirar aire puro, no hay aire puro. Son dos realidades que se viven en este punto del Parque Bicentenario. Un espacio destinado para la práctica deportiva y la de un depósito de escombros. Algo que no conciben los habitantes y ya anuncian acciones contra la municipalidad. Entonces no es justo que vengan y encuentren, claro, encuentran un espacio, ahí voy a votar temporal. Que tomen en cuenta todo lo que estamos viviendo. Según el municipio de Quito, al extremo norte de este parque se estableció como punto de acopio temporal del material. Pero ¿por qué se tomó esa decisión? Eso realmente fue una decisión del COE. Quizás también fue determinado por la cercanía a la rasca. La empresa metropolitana de residuos sólidos sostiene que ya no están ingresando volquetas al parque. Y se están sacando todos los desperdicios para ser trasladados a las escombreras de Hoyacoto y San Antonio. Pero ¿este proceso cuánto podría demorar? Estamos ahorita trabajando con un aporte de 30 volquetas. Nosotros consideramos que no más allá de 15 días sería el desalojo total de este material. Mientras los vecinos se encuentran desesperados y piden una intervención del espacio verde que se ha visto afectado. Informó Priscila Cadena. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando a escala nacional alrededor de un millón cuatrocientos mil estudiantes regresaron ya a las clases presenciales. Hablamos de estudiantes de bachillerato y básica superior. Esto en el régimen Sierra y Amazonía. Autoridades realizaron un recorrido por varias instituciones para verificar el cumplimiento de los protocolos. Después de dos años de estudios virtuales, los jóvenes volvieron a vestir los uniformes. En el ingreso a las instituciones les tomaron la temperatura y en las aulas se mostraron emocionados. Así empezó la jornada del retorno a las aulas en el régimen Sierra y Amazonía. Sabemos que vamos a venir a tener un aprendizaje significativo. Entonces, y con todas las normas de bioseguridad, me parece excelente. O sea, me siento feliz al ver que ya podemos compartir con nuestros compañeros, volver a ver a todos. La asistencia es obligatoria para todos los alumnos desde octavo de educación general básica hasta el tercero de bachillerato. Mientras que para los estudiantes de primero a séptimo de básica e inicial, se mantiene como voluntario el retorno. Autoridades del Ministerio de Educación recorrieron algunas instituciones. Y esto implica que en estos niveles, en régimen Sierra y Amazonía, existe un control del retorno de todos los estudiantes. Y por supuesto que aquellos estudiantes que no pudieran regresar por alguna razón, tengan que informar a las instituciones educativas para que sus casos sean analizados ya de forma individual. En el colegio fiscal Luciano Andrade Marín, ubicado al norte de la ciudad, verificaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. La institución tiene aprobado el plan de continuidad educativa. En este momento tenemos con educación básica superior 635 estudiantes. No hemos tenido personas, sean estudiantes o personal, docente, administrativo de servicio, que se hayan contagiado aquí en la institución. Este proceso va de la mano con la cobertura de vacunación de los estudiantes. Más del 90% ya cuenta con primera dosis en el caso de los estudiantes, desde 5 hasta 17 años, y más de 86% con esquema completo de vacunación. Esto es dos dosis más el tiempo de espera después de la segunda. A escala nacional, alrededor de 1.400.000 estudiantes regresaron a las aulas. En Quito, un total de 370.000 alumnos en 1.117 instituciones educativas. En el sistema educativo se han detectado 800 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, informó Priscila Cadena. Bueno, hoy es tiempo de ir con Marilyn Jaramillo. Ella está en el colegio Andrés Bello, en el norte de la ciudad de Quito. No se da informe de esta jornada de vacunación contra el COVID-19, y también ahí se está dando la influencia. Marilyn, buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Roberto? En Estudios Centrales, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, como tú le habías mencionado, nos encontramos en el colegio Andrés Bello. Esto es en el sector del condado, ubicado en el norte de la ciudad capital, y les vamos a dar a conocer mayores detalles. Pues ya inició la jornada de clases. Más de un millón de estudiantes volvieron a las aulas, y la inmunización, la vacunación que es tan necesaria, también avanza. Conversamos inmediatamente con Gabriela Meza. Ella es directora distrital de la zona norte del Ministerio de Salud. Este es un nuevo punto de vacunación en este establecimiento educativo, y la ciudadanía puede venir. ¿De qué hora a qué hora? Bueno, muy buenos días. Y invitarle a toda la ciudadanía a este, que es un nuevo punto que se aperturó en el colegio Andrés Bello. Está ubicado en la avenida de La Prensa y Pablo Picasso, en el sector del condado. Este punto tiene un horario de 8 a 4 de la tarde para la colocación, tanto de primeras, segundas dosis y dosis de refuerzo. Es importante recalcar, como usted lo mencionaba, que ya se hizo el retorno a las clases presenciales. Invitamos a todos los niños, entre 5 años y 17 años, los adolescentes, que completen su esquema de vacunación. Si tienen pendiente o no se han colocado por cualquier situación, la primera dosis, puedan ser traídos y colocados. Esa primera dosis, que como ustedes conocen, la estrategia de vacunación ha sido una de las más eficaces para reducir y paliar la pandemia. Y es que no solamente hay pandemia, también hay gripes estacionales, por eso también se está vacunando aquí a la ciudadanía contra la influenza. Pues sí, tenemos habilitados en todos nuestros centros de salud y en algunos puntos de vacunación de COVID-19, la vacunación contra la influenza, justamente porque este es otro virus que también nos afecta en periodos específicos del año y este es uno de ellos. Entonces, de esta forma estamos prevenidos. Se puede colocar simultáneamente ambas vacunas en diferentes lugares anatómicos. No hay ningún inconveniente y eso es importante que la población conozca para que pueda acercarse y vacunar a sus... Muchas gracias a Gabriela Mesa, ella es directora distrital de la zona norte del Ministerio de Salud Pública. Como nos han mencionado, pues aquí se están aplicando todas las dosis contra el COVID-19, además de que también se está aplicando la vacuna contra la influenza. Vamos a conversar con uno de los vecinos. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Viene a aplicarse la vacuna contra el COVID? Sí, la tercera dosis. ¿Y la vacuna contra la influenza ya se la puso? Ya. ¿Por qué se viene a aplicar la vacuna contra el COVID? Por la pandemia que estamos atravesando, por precaución. Y también porque es una responsabilidad para con usted, en su casa, con su familia y con toda la ciudadanía. Es muy importante evitar, sobre todo, que estos números del COVID-19 sigan aumentando. El llamado por parte del Ministerio de Salud Pública y de los entes de salud es que la ciudadanía se acerque y se vacune. Vamos a conversar con otro de los vecinos. Muy buenos días. ¿Se va a inocular? Bueno, se nos fue. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Se va a vacunar? Sí, señor. ¿Esa es la tercera dosis que se va a vacunar? Sí, la tercera dosis. ¿Qué pasa con la vacuna de la influenza? ¿Ya se la puso? No, tampoco. Me pongo todavía. ¿Pero aquí se puede vacunar? ¿Se la va a poner? No, pero claro. ¿Por qué no? Bueno, aquí se va a vacunar. Se va a poner las dos dosis. Este vecino nos ha comentado. Y como ustedes pueden observar, también están las madres de familia, los padres de familia que se han acercado con los menores. Recuerde que la vacuna se puede colocar a partir de los cinco años en adelante. Vecina, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Usted viene con todos los documentos para vacunar a su pequeño? Sí. ¿Qué le pidieron? El carné de vacuna y la cédula. ¿Por qué le viene a vacunar? ¿Para que vaya a segura clase? Para que vaya a clase. ¿Y usted también ya se va a vacunar? Me falta la tercera. ¿Cuándo se la va a poner? El próximo mes me dijeron que ya me toca poner. Bueno, ¿y su pequeño ya se puso la vacuna contra el influenza? No. ¿Ella? Ya se repuso. Bueno, y algo también hay que mencionar es que aquí los procesos de vacunación son sumamente rápidos. Usted no se va a demorar ni siquiera tres minutos precisamente en inocularse. Y ese es el llamado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Recuerde que según el vacunómetro son más de 13 millones de ecuatorianos que ya se encuentran totalmente inmunizados contra el COVID-19 en los distintos puntos de vacunación del Distrito Metropolitano de Quito pues se está realizando esta inmunización contra el COVID-19 y también contra la influenza. El llamado para usted que se encuentra en casa para que escuta inmediatamente y se pueda inmunizar. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Mientras tanto volvemos a Estudios Centrales. Muy buenos días. Hay que vacunarse para protegerse, para volver a una normalidad. Hay que vacunarse por responsabilidad porque necesitamos una sociedad que vaya produciendo. Gracias a María Jaramillo que nos ha comentado cómo está este proceso de vacunación en este sitio de la ciudad. Y bueno, seguimos informando porque varios países de Europa declararon el fin de la pandemia del COVID-19 y levantaron las restricciones sanitarias. Y en la siguiente nota, compatriotas que residen en el exterior nos cuentan cómo afrontan esta nueva realidad. Hace pocos días, Dinamarca le puso fin a la pandemia del COVID-19. El uso obligatorio de mascarillas o la presentación del certificado de inmunización ya son cuestión del pasado. María José Ávila vive en esta nación desde hace 16 años y cree que gracias al proceso de vacunación y a la disciplina ciudadana se ha logrado volver a la normalidad. No se usa nada, tampoco hay más cercanía, menos gente en la cola para testarse. Ya no hay, como le digo, ya no hay ningún límite de cuánta gente puede estar dentro de un local. Algo parecido le ocurre a Andrea Ramos. Vive hace tres años en Valencia, España y ella asegura que el fin de la pandemia no implica el fin de los contagios, pero sí un cambio en la forma de vivir. Hablar más que del fin de una pandemia se trata nada más que de darle un giro y adaptarnos a esta nueva realidad. María Eugenia del Salto viajó a Alemania para estudiar su posgrado. Actualmente reside en el norte del país, una zona donde las restricciones se han flexibilizado debido a las innovaciones sanitarias para contener el virus. Aquí se utiliza aplicaciones, hay una opción en la que uno puede ver si es que ha estado expuesto a alguien con COVID, porque en este coronavirus también se sincroniza las pruebas rápidas que se hace aquí. Europa es el primer continente donde se observa un relajamiento de las medidas sanitarias, aunque no del todo. Milena Llanes vive en Ucrania y a pesar de ser un país de progreso, las afectaciones por la pandemia aún se sienten con fuerza. Uno pensaría que Europa es un país un poco más desarrollado y van a prestar más atención, pero no, en realidad no. Epidemiólogos creen que la pandemia aún no ha terminado y que el compromiso ciudadano es la única forma de volver a lo que en algún momento llamamos normalidad. Informó Álvaro Terán. Exacto, hay que aprender a vivir con eso. Ya muchos países lo están entendiendo y nosotros también acá. Hay que aprender a vivir con eso. No quiere decir que nos olvidemos de las seguridades que hay que tener. No, hay que vivirla. El virus no se va a mutar, pero nosotros estamos a vacunarnos, ser responsables, cambios de comportamiento y mentalidad. Eso es importante. Sarita, querida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo perfecto? Oiga, vamos con dolores de cabeza, ¿le parece? Vea. Buenas noches, señores TVC, con los hermosos de la labor que realizan. Somos oradores de Calderón, calle E8G, Tadeo Orellano, ubicado en San Juan de Morán. Tenemos preocupación por la falta de agilidad en el trabajo del municipio y hace meses sufrimos rutura de tubería de agua y la insistencia se logró en la intervención, pero ahí dejaron. Bien, así está. Esto ya van varios meses que se quejan y se quejan. Sección quejómetro que tenemos acá. Y la vía está así. Tres meses, cuatro meses, ya hemos presentado algunas veces, ¿no? Siete meses, dice. Y es la conexión de la calle desde que hacemos ayuda. Siete meses. Bueno, autoridades de empresa pública, por favor. Buenas noches, ¿me podrían ayudar con la denuncia? El tema del estado de las calles donde circulan buses que dan servicio a la Argelia, que está en mal estado y afectando las viviendas que presentan ruptura en los vidrios. Vean cómo están las vías. Así. Y la Argelia es cierto, las vías están en muy mal estado. Buenas tardes, señores. Reporto Fuga de Agua, Barrio Recreo, Sur de Quito, Calle José Peralta, Sentido Norte Sur, Mano Derecha, Calle Delfín Triviño y Felipe Sánchez. Muchas gracias. Empresa Agua Potable, hay trabajo para ustedes. Hoy en la tarde, 13.30, en Río de Janeiro de América, un vivísimo rebasando, se puede ver la placa, espero lo difunden. Ahí está. Y de estos vivísimos de la ciudad hay un montón. A propósito de vías dañadas, alcaldía, no sean malitos, desde Zambisa hacia toda la Simón Bolívar, hacia llegar hasta Llano Chico, Calderón, es un desastre. No tienen renombre, es un desastre, la famosa Simón Bolívar. Buenas tardes, el día de hoy ingresé al Correo Técnico y mi pregunta es, ¿hay bioseguridad, hay distanciamiento? Un llamado a los jóvenes, si no les cuidan ellos, deben cuidarse, si no de siete a diez días, habrá un nuevo reborrote. Bien, ahí están. Entonces, bueno, hay que ir entendiendo que tenemos que cuidarnos también los jovencitos. El llamado, buenos días, TBC, por favor, a través de su prestigioso, ay, no te puedo creer, se quedó la tablet. Qué lástima, vamos a revisar con esto, una lástima, se quedó, pero hoy había algunas denuncias en las cuales, pues, estábamos dando a conocer las inquietudes ciudadanas. La de la Simón Bolívar, que es mi inquietud, yo ayer estuve por ahí, tuve una reunión, me tocó coger la Simón Bolívar, me tocó, esa es la verdad. Desde Nayón hacia Calderón, sobre todo desde Zambisa, oiga, esa vía, señor alcalde, autoridades, obras públicas, es un desastre, desniveles, huecos, yo no sé cómo la gente conduce, y a eso, súmale a los fitipaldis que quieren rebasar a toda velocidad, es un peligro constante, esa vía, desde Zambisa, hacia adelante, y a propósito, lo mismo decíamos Bolívar, hacia el sur, hasta llegar al escalón de la Argelia, no hay luz, en la oscuridad, en la madrugada, en toda la bruma que hay, en las neblinas, no hay luz, señores de la empresa eléctrica, Quito, así está nuestra ciudad, si no somos los medios que llamamos la atención, ni por enterado. Dénita Querida. Bueno, hay mucho trabajo para las autoridades en esta ciudad y en el país entero. Hace pocos minutos, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó que la erupción del volcán Sangay provocó la caída de ceniza en las provincias de Chimborazo y Bolívar. La Secretaría Nacional de Riesgo señaló que en los cantones de Guamote y Colta, la caída de material volcánico es fuerte, mientras en Guaranda y Río Bamba aún es leve. Autoridades recomiendan usar mascarilla, gafas y evitar realizar actividades al aire libre. Los habitantes de estas provincias comentaron que la caída de ceniza está acompañada por la lluvia. En nuestras próximas emisiones vamos a ampliar, por supuesto, esta información para conocer un poco más de este tema sobre la caída de ceniza tras la erupción del volcán Sangay. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Continuamos informando. Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, deja su cargo. Mediante sorteo, fue uno de los tres jueces escogidos para ser reemplazados como parte de la renovación parcial de la Corte Constitucional. Han salgado pesantes. Fue su propia mano, la que a Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, lo separó de la entidad. Él estuvo a cargo de sacar los papeles de una pecera redonda de cristal con los nombres de los tres jueces que tenían que dejar el cargo. Los que construimos esta corte en dos mil diecinueve, nos retiramos entonces habiendo dejado la institución con buenos cimientos y dando ejemplo a la ciudadanía. No es con las palabras, con los discursos que se hace una patria, es con el ejemplo. A Salgado lo acompaña Ramiro Ávila y Agustín Grijalva como parte de la renovación parcial de la Corte que se efectúa cada tres años. Los reemplazarán Richard Ortiz, Joel Escudero y Jimena Cárdenas, quienes fueron designados por la Comisión Calificadora mediante concurso y están a la espera que la Asamblea Nacional los posesione. Nuestro agradecimiento, no solo el mío, a la Comisión Calificadora, un trabajo cívico que sin embargo también ha tenido sus críticas injustas, digamos así. En medio de esto, el presidente saliente envió un mensaje al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que se aleje de esas discordias, eso no hace bien al país. Tras la posesión en el legislativo inmediatamente, deberán escoger al presidente y vicepresidente, corte constitucional cuya mayoría esta vez la conforma cinco mujeres de un total de nueve jueces, informó Héctor Romero. Y jueces de la Corte Nacional de Justicia avalan la designación de Fausto Murillo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura con quien pues aún aunan esfuerzos para exigir al gobierno nacional la designación de recursos económicos. Con un mensaje conciliador llegó Iván Saquicela presidente de la Corte Nacional de Justicia hasta el Consejo de la Judicatura para dar un espaldarazo a Fausto Murillo, nuevo presidente encargado de esa entidad. creo yo que es una oportunidad para renovar una función judicial unida y una función judicial y su institucionalidad fortalecida. Es posible trabajar juntos, es posible coordinar, se acabó la época de rendir culto a la persona, al ego, aquí somos una institución. Murillo fue designado en medio de un dilema jurídico tras la renuncia sorpresiva de María del Carmen Maldonado, quien no estuvo de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional. No nos compete como Corte Nacional ni a mí como representante de la función judicial del Ecuador entrar en discrepancias respecto de las resoluciones adoptadas en el Consejo de la Judicatura. Es una muestra de la conformidad que tiene la Corte Nacional de Justicia con lo actuado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Superados ciertos desacuerdos, demandando la atención del Ejecutivo. Hacer una petición al señor Ministro de Finanzas para que tengamos una reunión técnica y que se den los recursos que necesita la función judicial del Ecuador para cumplir nuestro rol. La implementación de la unidad especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Otro tema que nos preocupa urgente es dotar a la Corte Nacional de Justicia del número apropiado de coordinadores, subcoordinadores, secretarios, ayudantes, especialmente en materia penal. Encuentro que se selló con la suscripción conjunta del convenio a ser entregado al Ministerio de Economía para el desembolso de los recursos económicos necesarios, informó Héctor Romero. Y con seis votos a favor el Consejo de Administración Legislativa CAL aprobó cinco nuevos proyectos de ley, entre ellos la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que controlaría el accionar de los agentes de seguridad, entre otros proyectos como Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos, Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, Ley de Defensoría al Cliente y Reformas al Código Orgánico Integral Penal. Este fue contarles que el exministro de Energía Fernando Santos Alvite muestra su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional que prohíbe la actividad petrolera en la franja de amortiguamiento del Yasuní. En contraposición a la acción ecológica se manifiesta en favor de la sentencia. Veamos. Con buenos ojos ve acción ecológica y el colectivo de antropólogas la sentencia de la Corte Constitucional que pone freno a la actividad petrolera en la franja de amortiguamiento de la zona intangible ubicada en el Parque Nacional Yasuní. En el 2018 los ecuatorianos se pronunciaron en las urnas a favor de la ampliación de la zona intangible. Sin embargo, la falta de un anexo habría generado confusión. Y esto fue entonces lo que permitió que al mismo tiempo que se ampliaba la zona intangible se restaba la intangibilidad a la zona de amortiguamiento. Se permitía entonces con el decreto 751 que se realicen actividades de extracción petrolera en la zona de amortiguamiento lo cual era una clara vulneración a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y también a los derechos de la naturaleza del Yasuní. Así la Corte declaró la inconstitucionalidad de seis artículos del decreto ejecutivo 751. La Corte Constitucional dice el hecho de que se haya puesto en este artículo 3 del decreto 751 adoptado por el expresidente Lenín Moreno implica una actividad que estaba prohibida que no fue consultada a los pueblos contactados y que no tomó en cuenta el principio de no contacto de los pueblos en aislamiento voluntario. Queda prohibido hacer cualquier tipo de actividad extractiva dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible. Al respecto preocupado se muestra Fernando Santos ex ministro de energía al calificar de inadecuado el pronunciamiento de la Corte. Hay una zona intangible en donde se cree que están estos pueblos no contactados en esa zona no se puede hacer nada pero hay la zona de amortiguamiento en donde no están eso es absolutamente seguro y el presidente Moreno permitió que desde ahí se perfore el campo ispingo y se saque el petróleo hoy la corte prohíbe para el ex secretario de estado la mayor afectación está en el campo ispingo en los dos test tambocochitiputini producen cincuenta mil barriles al día el ispingo es el doble informó Héctor Romero el ministerio de energía y recursos naturales no renovables dio a conocer mediante un comunicado que la sentencia de la corte constitucional sobre que están prohibidas las operaciones petroleras en la zona de amortiguamiento del parque nacional yazuni no afecta las actuales actividades que realiza la empresa estatal petroecuador en la zona la cartera de estado detalló además en este documento que todas las actividades petroleras que se desarrollan en el país cuentan con los permisos ambientales correspondientes a las diferentes fases y se realizan en estricto cumplimiento a las leyes reglamentos y normativas vigentes estamos contando que representantes del transporte de Pichincha se reunieron este día lunes con la prefecta Paola Pavón ellos solicitan se derrogue la ordenanza provincial que establece un pago adicional en la matriculación para el arreglo y mantenimiento vial aseguran que este nuevo impuesto como lo catalogan afecta sus bolsillos esperan continuar en conversaciones con la autoridad hemos expuesto todos nuestros argumentos hemos dado a conocer todas las razones por las cuales hemos planteado esta derogatoria y la señora prefecta obviamente unilateralmente no puede tomar una decisión y nos ha manifestado que se va a hacer un análisis se va a revisar y de ser posible mantendremos otra reunión que ojalá sea no más allá de unos ocho días desde luego el transporte pesado está golpeado completamente después de una pandemia ha bajado el volumen de trabajo un alto costo del combustible y de los insumos que se necesita para los equipos y los contagios por COVID-19 se redujeron en un 29% en Guayaquil sin embargo las autoridades hacen una advertencia a la ciudadanía a no relajarse porque se ha detectado un irrespeto a las medidas de bioseguridad la tendencia de contagios de COVID-19 está a la baja en Guayaquil según el nuevo reporte epidemiológico el descenso es un 29% tenemos actualmente 2.820 casos nuevos en esta semana alrededor de 350 por día la mortalidad tuvo un descenso del 42% de 14 se redujo a 9 pacientes fallecidos por día la ocupación de camas UCI por ejemplo ha disminuido de 190 a 162 aproximadamente se ha disminuido algo así como 1200 pacientes menos por semana una reducción importante pero los representantes del COE cantonal no dejan demostrar su preocupación porque la gente no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad el hecho de ver a personas que ya no utilizan la mascarilla y si nosotros no asumimos que estamos en una epidemia entonces no vamos a ir a ningún lado y dentro de poco esa alegría que la tenemos porque están descendiendo las cifras puede convertirse en un suceso contrario insistieron en la importancia de vacunarse para evitar una enfermedad grave tanto en adultos como en menores de edad sin embargo la ciudadanía no está acudiendo como se espera tal como ocurrió en la jornada de vacunación que se desarrolló en el malecón 2000 esperábamos por lo menos por día tener seis mil personas y la suma de los dos días no llegó ni a quinientas cincuenta personas se está considerando cerrar uno de los vacunatorios que estaría hasta el día quince de febrero y nos mantendríamos con el vacunatorio masivo de Necholote en Guayaquil se mantiene el nivel de alerta dos pero debido a la disminución de contagios hay nuevas disposiciones para mejorar la reactivación económica se modifica temporalmente los aforos de lugares de atención al público esenciales y no esenciales con ambientes cerrados al setenta y cinco por ciento y abiertos al cien por ciento las entidades bancarias se mantienen al cien por ciento de aforo por motivo de seguridad ciudadana y se autorizarán los planes de contingencia de espectáculos públicos masivos siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y control de aforo el cual se determinará de acuerdo al tipo de evento y la capacidad para el control de distanciamiento del mismo en quince días se realizará una nueva evaluación epidemiológica del cantón informó Roselena Vascones y apenas el cincuenta por ciento de los de los más de trescientos mil indígenas de once nacionalidades amazónicas han accedido amigos a la vacuna contra el COVID diecinueve las comunidades pues piden dejar en libertad esta decisión de solicitar un carnet de vacunación y que no sea un requisito para ellos veamos los pueblos y nacionalidades indígenas de la amazonía que pertenecen a la confeniae filial de la conaye resolvieron pedir a las autoridades nacionales que la vacunación contra el COVID diecinueve sea voluntaria y que no se les exija la presentación del carnet de haberse vacunado para acceder a la prestación de servicios como de transporte adquisición de alimentos o administrativos en especial lo cual constituye un proceso de discriminación y vulneración de derechos para pueblos nacionalidades advirtieron que esta posición nace desde sus bases como sucedió con los achuar quienes según su presidente Tiyua Uyuncar tuvieron una asamblea de sus ochenta y nueve comunidades y veintiún asociaciones que están tanto en Pastaza como en Morona Santiago en la que decidieron no vacunarse le hago llamado señor presidente que se respete la decisión de cada ciudadano de si se vacuna o no hoy en día como en todo el país para poder movilizarse en transporte público o ingresar a algunas instituciones como municipios en particular o a centros comerciales deben presentar el carnet de vacunación y la gente como no tiene carnet de vacunación entonces no puede acceder a ciertos derechos la confiniae aglutina a once nacionalidades que tienen más de trescientos mil integrantes que están repartidos en las seis provincias de la Amazonía se estima que apenas la mitad de ellos se habría vacunado hasta el momento los restos no están vacunados yo entiendo estamos respetando esto al respecto el gobernador de Pastaza Polo Lascano dijo que se trabaja en la socialización entre la población indígena sobre la importancia que tiene el vacunarse entender que pues ellos tienen la libertad de tomar esta opción de la vacuna o no esta posición de las nacionalidades se llevará ante los COE nacional y cantonales pero de ser necesario señalaron que irán a otras instancias informó Edwin Fernández nosotros nos despedimos sin antes siempre agradecer su amable sintonía y sin duda invitarles para que mañana y miércoles mitad de semana o por la semana estemos de vuelta a las 5.45 así es ya están listos los chicos de saboreando con los temas de hoy es energía de toda la buena onda viven un día a la vez así que sea el día bendecido ahí está el trío más popular de la tele ecuatoriana hola chicos ¿cómo están? muy buenos días así es a vivir un día a la vez agradecer tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos el día de hoy así que bueno con muchísima energía tenemos un gran programa compañeritos le salió como Azad Bucarán el malín ¿me acuerda usted de Azad Bucarán señor Verde Soto? por supuesto que me acuerdo vagamente no muy vagamente yo también vagamente pero las frases de él eran esas de compañerito yo lo que me acuerdo de él era uno de los mejores insultos que pudo haber existido en la radio donde él técnicamente le tiró la culpa a la esposa ¿no? técnicamente esa es la que le habían invitado a una sesión de radio y él no quería ir tenía una mala rivalidad con el que le entrevistaba y le fue tirando la culpa a la esposa y le decía mi mujer decía que no venga porque usted es así asado cocinado que es así así pero yo le decía tranquila que se va a venir porque no ella sí diciendo que usted es así 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 pero aquí estoy olé qué buen insulto bueno esas anécdotas chicos qué temas van a tener el día de hoy buenísimo no se pierda el día de hoy déjale hablando con él es que ya habíamos quedado el orden es que ni un saludado buenos días buenos días queridos compañeros que saluden reciban un abrazo enorme e inmenso todos ustedes que nos acompañen al igual que nuestra querida teleaudiencia ahora sí más día de paso cocina hoy preparamos un rico fetuchini con salchicha una receta muy fácil muy sencilla muy rico ahora sí martincito obviamente a todos le andan metiendo salchicha a mi querido gordito vamos a poner otra salchicha para si bienita que le están dedicando esta canción de sus fans de enamorados que me recuerda a mi adolescencia su pareja sus fotos tuyas cari usted también claro obvio que sí bienita si usted decía que era pan de salserín y yo también mientras usted lo decía yo estaba aquí cantando y bailando me quedo ahorita también estaba que cantaba la salserín una que otra y yo me acuerdo a la vueltita abajo arriba abajo arriba que lindo me gustaba hasta película tuvieron pero bueno ahora sí tenemos en materia hoy día no se pierda porque mire uno ya no está seguro en la calle porque la delincuencia está que campea también uno está corriendo peligro cuando está en el internet en el celular las cuentas bancarias sin duda las redes sociales los ciders delincuentes así que no se pierda vamos a darle consejos y tips para que esté muy pendiente y no caiga en eso las garras yo ya caí sin querer queriendo pero bueno ya me están devolviendo la plata poco a poco y además hablaremos de la toxicidad de la pareja quien ha tenido pareja tóxica levanta la mano claro o no todos en algún momento de la vida hemos tenido parejas tóxicas y hemos sido tóxicos también y hemos sido tóxicos todos 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 algún momento de nuestra vida hemos sido tóxicos pero como saber cuando fue tóxica y como definirla para la toxicidad yo si era tóxica de verdad si era tóxica yo si era tóxica que marca la toxicidad que es toxicidad para usted y Anita que sería un caballero tóxico para usted bueno cuando cuando ya invade invade tu espacio tu privacidad por ahí ya vamos viendo cosas que no van bien son alertas justamente para que tú digas stop hasta ahí don Robert para usted cuando te controlan hasta el respiro claro cuando empieza la manipulación claro cuando ahí comienza sientes que se está oxidando algo claro bueno es importante el tema de hoy me parece muy interesante si así que el día de hoy vamos a topar ciertos temitas tal vez porque saben que muchas veces no nos damos cuenta no pensamos que no ya cambiará no pasar el tiempo y seguramente cambiará pero no el día de hoy nosotros trataremos de este tema y usted evaluará su relación con los celosos ¿no? uy no terrible con los celosos Dios mío eso es para que se den cuenta si está una relación tóxica y así termina antes del catorce se ahorra se ahorra se ahorra en vicente práctico Martín práctico usted le da del espesitismo en lo que pinta el soltero a mi abuela que Martín está terminando por ahí con sus fans sus novias es de fama mundial reconocimiento público que don Martín Quintana es devoto de la Virgen del Codo todo el mundo sabe que el señor sufre del codo yo nunca he festejado un catorce ahí está o sea usted es de los que invita a cenar y paga a ella no, nunca he tenido novia del catorce la verdad ah bueno coincidencialmente casualmente después del catorce cualquier cosa listo chicos bueno disfruten del programa abrazo y que nos atropelle todo felicidad un beso